¿Lo has probado todo y no consigues adelgazar? Tus resultados son demasiado lentos, quizá o en todo caso no avanzas según el esfuerzo que estás poniendo y sobre todo lo más frustrante es que no tienes idea de qué diablos es lo que estás haciendo más. En este video te voy a explicar cuáles son los tres principales errores que impiden la quema de grasa y que muy probablemente estés cometiendo y por eso no consigues los resultados que quieres. Hoy vas a descubrir cuál es el error que te impide ser constante y sin constancia, evidentemente, no puedes tener resultados. Vas a descubrir cuál es el error que te produce esa frustración y que destruye absolutamente todo tipo de resultados, incluso si ibas bien. Y vas a descubrir también el error que te roba toda posibilidad de éxito, sobre todo cuando más te esfuerzas. Si no me conoces, soy Mari Carmen Grisolida de miNuevaDieta.com. Soy doctora en físico-química, dietista-nutricionístico-nutricional certificada y desde mi nueva dieta tenemos más de 10 años ayudando a personas como tú a adelgazar, sobre todo evitándoles el problema de cometer estos errores que les roban los resultados, que les roban la esperanza, que les hacen perder el tiempo y que les hacen perder la fe. Porque yo ya he pasado por allí y puedo realmente acortarte el camino diciéndote qué cosas no debes hacer, qué cosas debes evitar completamente si tú buscas un cuerpo más saludable, con menos grasa y con más energía y que te puedas sentir globalmente mejor. Así que vamos directo a ver cuáles son estos errores que te están molestando. Y el primero de todos es la falta de conocimiento, no saber qué es lo que necesitas. O sea, me vengo para acá, para la pazarra. Y este primero, no sabes lo que necesitas. ¿Qué quiere decir esto? Cuando no sabes realmente qué es lo que necesitas para adelgazar, seguramente te va a ocurrir que te pones a buscar mil cosas, ¿sí? Quizá has estado mirando todas las dietas habidas y por haber. Probado la dieta proteínada, la dieta del poder del metabolismo, la dieta, dietas veganas o vegetarianas que dicen que lo del problema son los lácteos, el problema son las carnes y tal, la dieta paleolítica que dice todo lo contrario, ¿ok? Y entonces con cada experto y cada persona que te encuentras por ahí, que te dice qué es lo que se supone que deberías hacer para adelgazar, la cosa es totalmente diferente y lo que ocurre es que tú entonces te llenas de confusión, ¿ok? Todo esto te produce una confusión enorme porque no sabes quién diablos tiene la razón y entonces te la pasas saltando de una estrategia a la otra. Con lo cual no llegas a obtener ningún tipo de resultado porque no te quedas el suficiente tiempo probando nada porque esa confusión te produce impaciencia y si no funciona y si no funciona mejor voy a probar esto otro, ¿ok? No tienes impaciencia y por supuesto de esa forma entonces no eres constante y evidentemente no logras resultados ni tampoco llegas a aprender nada porque no llegas a saber realmente qué te funciona, qué no te funciona, cómo responde tu cuerpo porque no te quedas allí el suficiente tiempo para probar y para experimentar y poder descubrir realmente qué es lo que le sienta bien a tu cuerpo o no y eso entonces te produce la inconstancia. ¿Ok? Este es el primer error que cometes. ¿Cómo puedes solucionar este error? Pues lo que tienes que hacer es buscar una persona en la que tú puedas confiar. Mi recomendación es que cuando busques consejos sobre alimentación y de hecho sobre cualquier cosa que sea importante para ti, sobre todo la salud, lo primero que hagas es que miras si esa persona está formada, qué tipo de cualificaciones tiene, dónde ha estudiado, qué ha estudiado, si tiene experiencia clínica, si tiene tiempo de trabajo, la mayoría de las personas que recomiendan cosas por internet te van a comentar sobre su experiencia personal y el detalle es que tú eres diferente. Tú no tienes el mismo cuerpo, no tienes los mismos genes, no tienes el mismo ambiente, no tienes el mismo historial. Entonces puede ser que algo le haya funcionado fenomenal a una persona, eso no necesariamente significa que a ti te va a funcionar bien o que es la única forma de hacerlo. Y eso es muy común. Entonces busca una persona que resuene contigo en la que tú sepas que puede confiar y mantente constante con esas recomendaciones por varias semanas, en todo caso por el tiempo suficiente para que tú puedas saber si eso que estás haciendo te funciona o no, para que tú puedas empezar a ver resultados en tu cuerpo, puedas empezar a estimar hasta qué punto esto te conviene, si te resulta fácil o no, si es, si te agrada lo que estás haciendo, cómo responde tu cuerpo y globalmente cómo te sientes, ¿ok? Esa es la recomendación y de hecho para poder obtener resultados con cualquier cosa, como mínimo dos meses, tres meses, antes de eso es que la verdad no vas a poder saber si es algo que te servía o no te servía, ¿ok? Vamos al error número 2. El error número 2, como tienes allí, ¡Uy! Esto casi no quiero borrar. Error número 2, te obsesionas con tu peso. Esto es lo peor que puede haber, ¿ok? Te obsesionas con tu peso. En todo caso, lo único que te importa es tu peso. Solo te importa el peso. ¿Y qué? ¿Cuál es el problema con esto? Aquí el problema, querido Soltamontes, es que el peso es algo que cambia mucho de un día para otro, de una semana a otra, dentro del mismo día incluso, y depende de muchísimos factores que tú no puedes controlar. Entonces, si tú te empecinas en que la única forma en la que tú puedes estimar si tienes o no tienes éxito con algo que estás probando es tu peso, te estás poniendo una trampa muy fea, porque el peso va a cambiar no solo según las cosas que tú estás haciendo, sino que va a cambiar según un montón de otras cosas que no dependen de ti. Y entonces, no vas a tener una visión realista de si eso que estás haciendo va bien o no va bien, porque el peso te está mostrando cualquier cantidad de cosas. Es más, lo otro que es peor, entonces, aquí vemos, depende de muchos factores que no están en tu control. Lo otro que ocurre aquí, y el problema que vas a tener aquí, o la consecuencia, por decir así, es sobre todo que cuando el peso, y eso nunca se me había olvidado, pero te quería mostrar la báscula, ¿sí? Este es el problema. El problema es esto. Y cuando esto te muestra un día un número que a ti no te gusta, porque es un número muy alto o muy pequeño para lo que tú esperabas. Si esperabas bajar, no sé, 3 kilos y solamente bajaste 500 gramos, porque le estás creyendo a esta señora que está aquí, ¿qué va a pasar? Te frustras, te frustras. Y esto te produce una gran inseguridad y te da miedo. ¡Ah! Si me voy a poner peor. Yo creo que esto no está funcionando. Entonces, entras en una espiral de estrés que realmente lo que hace es llevarte a comer más, ¿ok? Porque te produce más ansiedad de comer. O incluso, directamente te lleva a tomar decisiones que son malas decisiones. Por ejemplo, te dices, ¡ay, no! Es que estoy comiendo demasiado, tengo que comer menos. Esa es una mala decisión generalmente, ¿ok? O es que comí mucho pan, me tengo que quitar el pan. O el problema es que no puedo comer más galletas. O no debo comer más helado, o chips, o queso, o lo que sea. Y empieza a tomar decisiones en base a eso. Son malas decisiones. Porque son decisiones basadas en la restricción y decisiones en las que tú buscas bajar el peso a como de lugar. ¡Ah! Está mal. Eso no es lo que tienes que hacer. Entonces, este problema es eso. Te lleva a retroceder. Esto te hace retroceder. Porque, evidentemente, tal vez ibas bien. Tal vez ibas genial. Y por estarte fijando en el peso, cambias de rumbo y tomas la decisión incorrecta. Entonces, echas para atrás. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Por supuesto, tienes que aprender a identificar cuáles son las otras señales que te indican si vas progresando o no. Tienes que ampliar tu mente con respecto a qué significa cuando algo te funciona. ¿Qué significa que algo va bien? Tienes que aprender a encontrar el progreso en otros factores. Y esto también implica que vas a necesitar celebrarte igual esos avances y dejar de ser, de empecinarte tanto, de ser tan obsesivo con el tema del peso. Y esta parte es bastante difícil porque la tienes anclada en tu cabeza. Entonces, hay que trabajarlo poco a poco. Tal vez lo sabes, que el peso no es la mejor, pero todavía te dejas guiar por eso. Todavía te dejas llevar, todavía te afecta el número en la báscula. Esto es algo que necesitas trabajar. Porque mientras no trabajas esta parte, no vas a poder ser libre y no vas a poder avanzar. Ese es uno de los grandes, 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 grandes errores. Este es probablemente el error más fuerte que veo en la mayoría de las personas a las que ayudamos en nuestros problemas. ¿Ok? Bien. Y vamos ahora con el error número tres. A ver acá. Se va. Y, no, 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 no. El error número tres es enfocarte únicamente en la comida. Y este para mí, en particular, es un poquito difícil de decir porque a mí me, yo soy nutricionista. ¿Ok? Y a mí me encanta la comida. Y yo considero que la alimentación es lo más importante. La alimentación tiene un papel importantísimo en la salud, pero no es lo único. Tengo que decir que no es lo único. Entonces, tu error número tres es que solo te enfocas en la alimentación. En la comida. ¿Ok? ¿Y qué es lo que pasa con esto? ¿Cuál es el problema aquí? Que hay muchos otros factores que afectan la pérdida de peso. Por ejemplo. Por ejemplo, la hidratación. Es algo que necesitas aprender. ¿Ok? Y entonces, si esa frustración por culpa de esa ignorancia te va a llevar a qué cosa. ¿Qué es lo que va a pasar si tú te esfuerzas y dices que lo haces todo perfecto, pero el resultado no está allí? Pues vas a abandonar. Yo ni sé si es eso. Creo que sí. Vas a abandonar. Vas a abandonar pensando que tu cuerpo está dañado, que tu metabolismo está dañado, que serán los genes, que serán la tiroides, que serán la diabetes, que serán la menopausa o cualquier cosa. Y piensas que no hay remedio. Y que te vas a abandonar cuando posiblemente tienes todavía muchos progresos que hacer y tienes muchos resultados excelentes por delante que estás dejando atrás por ignorancia y por no saber qué es lo que tienes que hacer. En este caso, ¿en qué te tienes que enfocar? Mi recomendación es que busques el bienestar integral. La alimentación, evidentemente, juega un papel importantísimo en esto, pero hay muchos otros aspectos que también hay que considerar, como ya he dicho, la hidratación, la actividad física, hay un montón de cosas. Y cuando tú te centras en buscar tu bienestar integral y te das cuenta que tienes que trabajar el aspecto físico que cuenta, todo esto que he hecho y otras cosas, pero también el aspecto mental, qué tan fácil es para ti, qué tan práctico, qué tanto tiempo te lleva, si te sientes liberado en tu mente o no. Y el aspecto emocional, qué cosa te hace feliz, cómo gestionas tu estrés, cómo gestionas tus emociones, etcétera. Cuando tú te centras en buscar ese bienestar integral, das paso a que entre los demás factores que también tienes que considerar. En todo caso, este es un proceso completo, ¿ok? Esta pérdida de peso es realmente un proceso que conlleva aprendizaje, reflexión y autoconocimiento. No hay atajos en este camino, pero sí hay caminos que son más seguros para que tú puedas llegar a tu destino. Y eso es lo que nosotros queremos mostrarte en la semana metabólica. La semana metabólica es un evento gratuito que hacemos una vez al año solamente para conversar más en profundidad y para enseñarte y ahorita de la mano con 5 clases y un seminario online acerca de los factores que afectan tu metabolismo y de qué manera los puedes abordar para empezar realmente a adelgazar y a sentirte bien y a desarrollar este bienestar integral y a iniciarte quizá en algunos de los hábitos saludables imprescindibles que necesitas para poder lograr esos resultados. Este evento lo hacemos como preámbulo a las inscripciones de nuestro programa Cuerpo Sano Express, que es un programa de acompañamiento de 8 semanas que comenzará dentro de unos días. Y hacemos la semana metabólica para enseñarte todo lo que hay detrás, para enseñarte nuestro método que tú también lo puedas utilizar, aprender y aprovechar para activar tu metabolismo y empezar realmente a obtener estos resultados, sobre todo sin cometer estos errores que te he comentado. La semana metabólica puedes apuntarte gratis, va a comenzar prontísimo en semanametabólica.com. Y ahora te toca el turno a ti, pequeños saltamontes, cuéntame de lo que hablamos hoy. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? ¿Cuáles de los errores quizá estás cometiendo el 1, el 2, el 3, quizá los 3? Cuéntame cuáles de estos errores te has dado cuenta que has estado cometiendo hasta ahora y, sobre todo, dime si ahora te has motivado para empezar a cambiarlo. Y cuéntame si ya te apuntaste a la semana metabólica o si vas a ir corriendo después de ver este video a apuntarte allí.